¡Hola, aquí mochitas! Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo este look con la paleta de Beauty Glass Set. Voy a tomar esta sombra naranja, ladrillo más o menos. Empezaré a colocarlo del hueso más abajito, ahí en la parte donde se les hunde. Ahí voy a empezar a colocar toda la sombra y luego voy a empezar a subir difuminándolo muy bien. Coloquen poca sombra y de ahí vayan difuminando y si les falta coloquen un poco más y si les falta coloquen un poco más. Y si no y si han puesto demasiado, con una brocha limpia agarren y difuminen más. Luego estaré tomando esta sombra morada mate y lo voy a colocar abajito de donde coloque la sombra color ladrillo. Voy a estar tomando un corrector líquido y con una brocha angular sintética voy a empezar a marcar toda la parte que no voy a utilizar y de paso de esta forma hacer mi párpado más grande. Como pueden ver ahí, lo marco bien encima de lo que está el pliegue que es mío bien chiquito. Porque si solamente pinto el pliegue, la parte chiquitita de mi ojo, al momento que voy a abrir mis ojos no se va a notar nada del maquillaje y por las puras, todo el esfuerzo. Así que las que tienen párpado caído, intenten hacerlo más arriba con un corrector. Brocha limpia voy a empezar a difuminar todo para que así no se me haga pliegues y no se cuartee la sombra. La siguiente sombra que voy a colocar, así que no se olviden de difuminarlo muy bien. Si quieren, si gustan, también pueden sellarlo. Yo no lo sello porque no me gusta cómo pigmentan las sombras después de sellar el corrector. Voy a utilizar la sombra morada mate y voy a empezar a colocarla a dar más profundidad para que así haga un párpado falso. Y con la brocha, esta brocha es para delinear, pero es la verdad que es súper, súper, súper útil para difuminar en esta parte ya que es bien pequeña y fina y así la sombra no se te va hacia los lados y pues no me logras tu maquillaje. Luego estaré tomando la paleta de Miss Rose y voy a utilizar la sombra rosada satinada y estaré colocándolo con una brocha plana y sintética a toquecitos en todo mi párpado móvil. Cogeré esta sombra morada satinada y lo voy a estar colocando a toquecitos en la parte del medio de mi ojo. Otra vez la sombra de transición y voy a dar unas pasaditas. Voy a utilizar una sombra negra mate y lo que voy a hacer es colocarlo a toquecitos en todo el final de mi ojo difuminándolo muy bien. Coloquen más o menos regular de sombra y luego solamente dedíquense a difuminarlo muy bien y no estén colocando más sombra porque si no se les va a acumular mucha sombra negra y luego no van a poder difuminarlo. Así que solamente un poco y de ahí traten de difuminarlo todo alrededor de su ojo. Bueno, ahora pasamos al delineado que este delineado es lo más fácil. Traten de hacerlo el delineado bien grueso en la parte de adelante y lo juntan solamente con la parte negra del final de su ojo. Luego coja un poco más de sombra negra y traten ahí de unirlo todo, el delineado más la sombra del final para que así no se note el comienzo ni el final. Voy a utilizar estas pestañas postizas y para hidratar mi rostro voy a utilizar mi Nivea para que así el maquillaje no se me craquele. Luego estaré utilizando este corrector rosado para camuflar mis ojeras en todas esas zonas. Si tienes ojeras más profundas, más oscuras, utiliza color rojo o color anaranjado. Pasaré a colocar mi base de MAC, es en el color NC30. El corrector estaré aplicándolo en forma de triángulo invertido, luego esperaré a que seque un poquito y de ahí voy a difuminar para que así me cubra mucho mejor las ojeras. Luego voy a sellar todo el corrector y mi base con un polvo translúcido. Esto es para que así te dure más el maquillaje y también la base no se quede brillante. Luego estaré utilizando la sombra morada mate y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña para que así no se vea tan grueso en esa parte. Así que elijan una brocha pequeña. Con una brocha más pequeña y con una sombra mate negra voy a empezar a colocar en el final de mis pestañas hasta casi llegar a la mitad de mi ojo. Como iluminador estoy utilizando esta sombra morada satinada y lo voy a colocar en el lagrimal pero jalando hacia adentro. Ya por último solamente faltaría colocar máscara de pestañas. Luego voy a contornear mi rostro. Ya saben, hagan su carita pescadito que así se les va a hacer mucho mucho más fácil. Ya para finalizar el look solo faltaría el iluminador. Chicas, espero les haya gustado este maquillaje. Les mando muchos besos y muchas bendiciones. Gracias por verme, por regalarme un poquito de su tiempo. Ya saben que si quieren algún maquillaje me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y bueno, conmigo ya nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.